Hola, ¿cómo están? Mi gente común, qué gusto estar de regreso con ustedes en un episodio más de, en esta ocasión, del cielo a tu corazón. Y hoy tengo algo que platicar con ustedes que me tocó demasiado. Y yo sé que en esta sección lo que hago normalmente es que hablo de una canción, ¿no? Que ha tocado mi vida, que ha tocado mi corazón. Y sí, sí es así, sí vamos a hacer eso, pero digamos que en esta ocasión se entreteje esta canción con una historia que acaba de pasar, creo que fue ayer. Si no fue ayer, fue antier, pero al menos ayer se hizo muy viral. Y mira, voy a tratar así como que de, como que para los que no conozcan un poquito, darles un poquito de trasfondo. Y es que en Estados Unidos recientemente se dio el caso de una familia que fue afectada por tragedia. Es el caso de una pareja, un crimen, se le conoce al menos en México como un crimen pasional, ¿no? Y es que había un, una, una chica llamada Amber Greer, que era novia de un chico llamado Botham, si no me equivoco, y Botham Jean, si no me equivoco es su nombre. Y esta chica mata a su novio. Entonces van a juicio y están en el día, si no me equivoco, no me equivoco es el día final donde se, se va a dar sentencia. Y está en el estrado el hermano de, de Botham. Y es un chico bastante joven. Quiero pensar que está, no sé, a lo mejor en la universidad. Y aquí tienes a este chico enfrentando a, a la mujer que mató su hermano. Y sin embargo, este, este chico, lleno de cámaras y este, de gente en esta corte, le dice a ella, y créeme, son como seis minutos súper emocionales y seis minutos difíciles de ver. Porque este, este chico le empieza a decir a ella, te amo. No voy a decir lo mismo que otros han dicho sobre ti. No te voy a decir que, que te quiero ver pudrirte en la cárcel. Le dice, por el contrario. Dice, espero encuentres a Dios en este lugar y deseo que te vaya muy bien. Quiero decirte que te amo. Te amo como, como amo a cualquier otra persona. Dice, y sé que hiciste algo muy duro y nos quitaste a alguien que amamos y fuese una pérdida muy grande. Dice él, pero todos hemos cometido errores en este lugar. Dice, y solo quiero que sepas que te perdono y que te amo y que realmente deseo lo mejor para ti. Le dice este chico. Dice, yo no voy a decir, y estoy hablando por mí, ni siquiera estoy hablando por mi familia, solo te hablo de mí. Realmente espero que encuentres a Dios porque creo que eso es lo mejor que te puede pasar. Y le dice, y yo sé que eso es lo que mi hermano hubiera querido para ti. Que tú puedas tener un encuentro con Jesucristo porque eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Puedes imaginarte esto? Es, no sé, cuando vi esto. Y no solo eso. Llega un punto hacia el final de este video que el chico le pregunta al juez. Y el chico está claramente conmovido, o sea, claramente está afectado por la pérdida. Sin embargo, le dice, juez, me permite, me permite usted darle un abrazo a ella. Y eso como que obviamente sacó de onda al juez y le tomó un momento hasta que el juez dice, ok. Y de una manera impresionante vemos esta imagen donde este chico y esta mujer se funden en un abrazo y tienen un momento, no sé, 30 segundos, un minuto, en el que se oye un poco que están intercambiando cosas, pero no se oye claramente qué se están diciendo. Pero este chico le está hablando de ese amor, de ese perdón. Y termina. Termina la escena y podrás imaginarte que es una escena que le ha dado la vuelta al mundo. Y la verdad me hizo pensar y reflexionar bastante. Y claramente. Esa imagen, esa escena es impensable si no fuera por Jesús. Y eso es el Evangelio. Eso es una imagen increíble de lo que es el verdadero amor de Dios, de lo que es gracia, de lo que es perdón. Y ese es un verdadero cristiano, me atrevo a decir. ¿No? Qué difícil. Y muchas veces, confieso, muchas veces yo he dicho, bueno, es que es Jesús. Sí, o sea, sí, el estándar está bien arriba, pero pues ese es Jesús, claro, él podría hacer eso. No, yo no. Sin embargo, este chico nos recuerda que sí. Que tú y yo también podemos hacer eso. Este chico, esta imagen nos recuerda que Emanuel, Dios con nosotros, este Dios que se hizo carne, vino a este mundo precisamente para eso. No para decirnos, hey, miren, ustedes nunca podrán llegar a este nivel. No. Vino para decirnos, los invito a esto. Los invito a este nivel de vida. Y este chico es un claro ejemplo de ello. Y el día de hoy quiero invitarte a reflexionar solamente, ¿no? Todos hemos sido lastimados. Todos. Si llevas más de cinco minutos vivo en este planeta, alguien te ha lastimado. Pero, breaking news. Tú también has lastimado a alguien seguramente. Y mira, quiero ser justo. El dolor, valga la redundancia, duele. El dolor es real. Lo que has vivido es real. El abuso es real. Duele. Pero esa es la belleza del Evangelio de Jesucristo. Que en Él, a través de Él, gracias a Él, podemos experimentar libertad completa. Podemos experimentar libertad de las ataduras del odio. Libertad de las ataduras de la falta de perdón. Toma un momento y piensa en esto. ¿Quién necesita tu perdón? ¿Quién necesita tu perdón? ¿Quién necesita tu perdón? Y no solamente eso. Aquí necesitamos decir, ¿sabes qué? Te lastime. Perdóname. E invitarlos a ellos y darles esta oportunidad de que ellos puedan experimentar la libertad que el perdón ofrece a través de Jesucristo. Y qué hermosa invitación es esta de recordarnos de que tenemos acceso a esto. Precisamente de esto se trata el Evangelio. Jesús vino no solamente a indicarnos ahí, el cielo está por allá. El vino que tú y yo pudiéramos vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y es algo que mencioné en el episodio 1 de este podcast, Cosas Comunes, que es de mi parte favorita de la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Jesús vino a enseñarnos que hay una mejor manera de vivir. Y a continuación quiero hablarte de este canto que me recordó de esto, o que se yo a este momento. Yo sé que suena un poquito como que awkward y todo, pero te voy a tomar una pequeña pausa. Tú sabes que en un minuto estamos de regreso con más de este episodio. Así que ya regreso. Gracias. Gracias por seguir aquí. Gracias por estar de regreso. Y mira, realmente son dos cantos los que quiero conectar a este momento. Uno de ellos es un canto viejísimo, es un himno, quizás el himno por excelencia. Y este himno es Sublime Gracia. Y esto que vivimos, esto que te acabo de platicar, esta historia, nos recuerda precisamente de esta gracia que tú y yo hemos experimentado en Jesús. De esta sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego. Y ahora puedo ver. Y lo hermoso es que podemos ver como Él nos ve, ¿no? Y otra vez es solamente este recordatorio, ¿no? De que a eso tenemos acceso. De esa gracia que tú y yo disfrutamos no es solo para nosotros. Es una gracia que tú y yo podemos extender también a muchos otros. Y a eso somos invitados, ¿no? A vivir bajo esa gracia. Y que otros puedan disfrutar también de esa gracia que tú y yo experimentamos. Esa es la belleza. Ese es, sí, ese amor de Dios que no es nada más para nosotros, sino es para todos. Dios, me encanta que somos invitados a esto. Nuestro Dios es increíble. Y mira, la otra que quería platicar contigo es esta canción de un billón de veces, creo que se llama, de Hillsong United. Bueno, en español se llama Yo también. Y sí, entre paréntesis, un billón de veces. Y me encanta porque esta canción es así como que un, es el evangelio completo de Génesis hasta el final. Y es una canción hermosísima. Y te invito a que la escuches. La puedes encontrar en mil lugares, al menos en español. Yo la encontré por ahí con Evan Craft. Y me encanta porque Dios hace esto posible. Otra vez, tú y yo podemos experimentar belleza y podemos experimentar amor y podemos experimentar gracia por causa de Él, por causa de lo que Él hace en nosotros. Y perdóname que me tome la libertad de cantar esto así, sin música, sin guitarra, sin nada. Pero me parece simplemente hermoso. Dice así. Empieza con esta frase de que con solo hablar disipa mis fracasos y temor. Con solo hablar disipa mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarlos yo también. ¿Cómo tú lo harías una y otra vez? Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Ay, Dios mío. Qué belleza. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos yo también. Ay, Dios mío. Perdóname por esas veces que yo no he amado como tú me has amado. Ayúdame a amar como tú amas, Señor. Tú y yo somos invitados a amar con esa clase de amor. Este mundo no necesita de teología rebuscada. Este mundo no necesita de show, de luces y todo. Que son padres y que yo las amo. Soy fan. Este mundo necesita de este amor. Este amor sin medida. Esta gracia que no se puede comprender. Y al que se perdió, dice, tú lo buscas otra vez. A veces se nos olvida que nosotros en alguna ocasión fuimos esa oveja que estaba perdida. Seguimos siendo esa oveja. Somos hijos. Todos somos hijos. Y no importa lo que hemos hecho, Él nos ama. Y Él corre a amarnos, corre a abrazarnos. Y otra vez, el mundo no necesita de nuestras palabras elocuentes. El mundo necesita de nuestro amor radical. Así que quiero invitarte. Quiero recordarme a mí mismo. Amar radicalmente como Él me ha amado a mí. Y sí, a todos. A uno de los que me han lastimado, a uno de los que te han lastimado. Eso es lo que quería compartir contigo. Discúlpame si este fue un episodio así como que me dio bajo de energía. Espero que hayas llegado hasta aquí. Otra vez esta historia, esta imagen me recordaron muchísimo el amor de Dios. Y le doy gracias a Él por eso. Y gracias a ti por escuchar, por seguir aquí. Es un honor, de verdad. Es un privilegio contar contigo. Y por último, quiero recordarte de mis redes sociales, Instagram, Twitter. Me puedes encontrar como Leo Lozano, H-O-U. Y sí, sígueme. Cuéntame cómo es que Dios ha estado manifestándose en tu vida a través de las cosas comunes. Cómo es que Dios ha ido tocando tu vida y cambiando tu corazón. Sí, ahí voy a estar. Y recuerda, ya puedes encontrar todo este contenido también en el canal de YouTube, Leo Lozano. Suscríbete y activa por ahí la campana para que puedas saber de cuándo el contenido está por ahí disponible. Es todo. Los amo mucho. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este. Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más videos.